Música Restauran la casa en la que vivió Jimi Hendrix en los 60 Es como viajar en el tiempo, exclama entusiasmada Kathy Etchingham, quien fue novia de Jimi Hendrix, contemplando su viejo apartamento restaurado al detalle, tal y como era cuando lo habitó en los felices años de 1960 en Londres. El apartamento en el que Etchingham vivió con Hendrix entre 1968 y 1969 abre al público, revelando la vida doméstica ordenada de la estrella de rock estadounidense. Usando fotografías, más los recuerdos de Etchingham y objetos originales, la habitación es una calcomanía de lo que era. Los discos que escuchaba están ahí, así como la guitarra acústica con la que creó algunos de los riffs que revolucionaron el rock. El apartamento en el número 23 de Brook Street, en el distinguido barrio de Mayfair, es adyacente a la casa que perteneció al compositor barroco del siglo XVIII, George Handel, otro gran innovador musical. Tras el proyecto de restauración, que ha costado 2.4 millones de libras, esto es 3.5 millones de dólares y 3.1 millones de euros respectivamente, se pueden visitar ambas casas con la misma entrada. Jimi Hendrix se mudó al apartamento restaurado el 4 de julio de 1968, pagando un alquiler mensual de 30 libras. Él y su novia lo decoraron con cortinas de color turquesa y alfombras rojas, compradas en John Lewis, uno de los grandes almacenes que son toda una institución londinense.